Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es DIY en Glam Hoy vamos con uno de los tips que solemos hacer una vez al mes y esta vez vamos a hacer un tutorial de como colocar los snaps que son estos botones a presión de plástico que podemos poner en cualquier prenda y que nos evitan el tener que poner botones y hacer ojales que es algo maravilloso así que es un tip cortito, muchas de vosotras me habíais pedido que lo hiciera porque no sabíais colocarla, no es que lo sabíais colocarla sino que no os cerraban los snaps y es porque los colocabais mal así que después de este tutorial va a quedar clarísimo, clarísimo este vídeo lo voy a colocar en la sección de Glam Tips, Trucos de Costura y ahí tenéis todos los tips y trucos que hemos ido haciendo y pincháis ahí en esa carpeta, os lo voy a dejar por aquí arriba para si queréis ver los vídeos anteriores y sin más, comenzamos os voy a mostrar la caja que yo tengo, que compré a través de Amazon os voy a dejar abajo el link a mi blog y allí os dejaré el link para comprarlo ¿vale? que vais a ir directamente bueno, ya veis, viene con la maquinita para ponerlo y luego viene recambios de la base, recambios de la barra para que es la que aprieta y las gomitas también para apretar que se van yendo vienen con unas instrucciones que bueno, en principio con esto para poder cambiar los materiales si se nos estropean y unas instrucciones básicas de cómo colocarlo que en principio con esto no habría problema pero bueno, muchas de vosotras me habéis pedido bueno, viene también con un punzón, unas pinzas y demás bueno, pues lo que vamos a necesitar es el punzón y la máquina y aquí vienen, bueno, pues todos los colores ya veis que el blanco y el negro los tengo agotados que los tengo que pedir y vamos a poner, pues no sé por ejemplo, en este verde que como voy a coger una tela, veis pues va a resaltar bastante, ¿no? y entonces para que lo veáis bien cada snap trae dos partes, ¿vale? esta que es la que tiene los pinchitos, ¿vale? que es la base y luego trae un macho que es este que se inserta dentro del otro esta es la parte trasera y una hembra, ¿vale? que iría insertado ahí la otra pieza entonces necesitamos dos bases un macho y una hembra eso sería todo lo que necesitaríamos para colocar, bueno, lo que es el conjunto de los snaps claro, el que cierra y abre, ¿vale? serían de dos en dos como veis aquí se coloca así hay que ponerlo, bueno, esto iría insertado uno en el otro el macho en la hembra y en principio, bueno, es bastante simple me lo habéis pedido varias de vosotras porque no conseguís colocarlos bien es bastante simple, pero bueno es mejor igual ver un tutorial despacito y verlo bien bueno, aquí tenemos las dos partes de la tela donde va a ir una parte del snap y la otra, ¿vale? para poder cerrar imaginaros que es la tira, pues, de una camisa por ejemplo y vamos a utilizar un marcador para decidir dónde lo vamos a poner ¿vale? entonces lo vamos a marcar en la parte superior imaginaros que va cerrado que lo colocáis así cerrado y vamos a poner un par de ellos vamos a marcar uno aquí y otro, bueno, pues esto sería midiéndolo y tal bueno, pues vamos a colocar otro ahí ¿vale? en principio iría así tenemos que tener las dos telas bien colocadas donde deberían de ir, ¿vale? que no se muevan esto con alfileres habrá que sujetarlo cogemos el punzón y traspasamos las dos tiras ¿veis ahí? bueno, pues de esta manera nos va a quedar marcado donde debemos colocar el snap tanto arriba como abajo y el sitio correcto, ¿vale? así de simple entonces vamos a colocar por ejemplo el macho en la parte superior y la hembra en la parte inferior por ejemplo se puede colocar como como decidáis esto no hay ningún problema entonces el de la parte superior el pinchito este va a ir por fuera, ¿vale? por la parte de arriba nos ayudamos del punzón para meterlo y colocamos el macho, ¿vale? y ahora vamos a coger la máquina vamos a retirar esto para que no nos moleste y vamos a coger la máquina para apretar bueno, en esta parte oscura debe de ir la base del snap y con lo de arriba vamos a apretar bueno, la base debe de ir bien colocada en esta zona oscura para que al apretar la parte de arriba pille justo el pinchito y lo aplaste ¿vale? si está mal colocado y aplastáis vais a fastidiar el snap ¿vale? eso es súper importante entonces si fastidiáis el snap lo que es el cierre lo de alrededor no os va a cerrar que por eso igual algunas tenéis problemas ¿vale? entonces tiene que ir bien colocado en la base la parte de abajo la base del snap va a ir por dentro ¿vale? veis ahí por dentro buscamos el agujerito y nos ayudamos del punzón para clavar la tela porque bueno hay telas que son más gruesas que otras también os digo que no metáis un snap en muchas capas de tela porque aunque podáis presionarlo al final se va a saltar bueno pues una vez que tenemos puesta la base colocamos la hembra ¿veis aquí? y lo que os digo hay que colocarlo bien en la base para que la parte de arriba esa barrita metálica solo toque en el pinchito y lo aplaste que es lo que va a sujetar el snap ¿veis ahí? uno va por arriba otro por abajo y cerramos si no colocáis bien el aparato no os va a cerrar el snap ¿vale? porque lo habéis dañado y ya no se puede cerrar bien es bastante sensible porque es un plástico ¿veis ahí? lo veis más de cerca que es la parte de dentro que va aplastadita lo que es el el pincho ¿lo veis? ese pincho lo aplasta y queda totalmente sellado bueno pues así de fácil es colocarlo si iríamos con el siguiente colocamos bien la tela y volvemos a hacer lo mismo cogemos el punzón marcamos y volveríamos a colocar el snap así de simple bueno pues aquí ya tengo colocados los dos snaps como os he enseñado en el primer snap y ya simplemente es apretar y colocarlo ya veis que es muy muy fácil lo único que tenéis que tener cuidado es de colocar bien la herramienta para no estropear el cierre lo demás ya veis que es súper simple así que espero que os haya servido y nos vemos el miércoles que viene chao